El Málaga ha llamado a varios jugadores y los jugadores le han colgado el teléfono. Ah, sí. Es que ahí está, en la situación por la que... El Málaga ofrece, le dice, perdón, le dice tal, no sé cuánto, te damos tanto. Y directamente le dice, conmigo no cuente, pero vamos. Eso sí que es triste. Pero eso, la situación por la que está pasando el club ahora mismo, ¿realmente ilusiona a algún jugador a venir aquí sin saber qué se va a encontrar esta temporada? Es que yo creo que el problema es ese, no tener las cosas claras, no ponerlas claras. Es lo que habíamos dicho antes, que la imagen del Málaga ahora mismo está muy dañada, pero para negociar con clubes, para negociar con jugadores, ahora mismo para un jugador... Lo que pasa es que en la Liga Española muchos equipos están como el Málaga, entonces esa ventaja a lo mejor sí puede estar ahí, pero es cierto que llevamos un panorama siempre de miedo a los impagos, a jugadores, que claro, eso a los jugadores también le... a la hora de tomar una decisión. Lo que pasa es que, bueno, en la Liga Española estamos todos más o menos iguales. Ahora esta temporada el Málaga paga, ¿eh? Paga ahí sin problema, y el que se vaya cobra, eso no hay ningún tipo de problema. Eso, a lo que pasa es que a lo mejor el jugador que llama le dice 200.000 euros. Y el jugador dice, ¿cómo? ¿200.000 euros en Málaga? Pero ¿cómo voy a irme al Málaga? Hemos ganado muchos nombres con el año que tuvimos en la Champions. Pero claro, Carlos, a ti si tú tienes tres ofertas y te llega el Málaga, te doy 200.000 euros y tienes yo, no sé, por ponerte un ejemplo, yo que sé, el Eibar o no sé qué, y a lo mejor el Eibar te da 400.000 euros y dice, mira, aunque sea el Eibar, me voy, aunque haga frío... Hombre, porque José es jugador, lo mismo tiene 30 años ya, claro. Te quedan cinco años de carrera, lo que quiere trincar lo más posible. Vamos, que es que Málaga aquí lo que dicen los dirigentes, que juegan con la Costa del Sol, la climatología y tal, sí, 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 todo eso es perfecto y muy bonito y le gusta a la gente, pero... ¿Y el proyecto? Hombre, claro. Un jugador de calidad de garantía viene a un proyecto en condiciones. Hombre, si hay un proyecto europeo, yo creo que el Málaga es mucho más apetitoso, por eso siempre queríamos este año decir, tenernos Europa nos daba un plus para que hubiera jugadores que resultara mucho más atractivo venir al Málaga, aparte de lo económico, evidentemente. Pero nosotros tenemos que ser realistas, en Málaga dinero no hay. Tenemos que confiar en el... ¿cómo se llama el que va a venir? Fabio Espiño. Tenemos que confiar en Espiño, en los siete u ocho que quieran venir, si se van entre los cuatro, y pegar el campanazo que uno sea bueno y que el año que viene lo vendan o que nos hagan disfrutar ese año. Pero tenemos que ser realistas y conformarnos con lo que hay. No nosotros mismos meternos en problemas de que si el Málaga debe, que si el jeque no viene a dar una rueda de prensa, que si no sé qué, tenemos que ser realistas. ¿Quiénes son los que vienen? Esto. Pues a muerte por ellos y que hagan un buen año. ¿Qué no lo hacen? Pues intentar vender lo que sea. Luego, Antunes, que es medio bueno, lo venden para mí, casi mal vendido. Luego, Boca no tiene escaparate ninguno. Rosales no tiene escaparate ninguno. Son jugadores... Rosales todavía, pero Boca que escaparate. Tenemos muy mala suerte en los fichajes que hacemos. Así que a veces este año, esperamos mirar Sevilla. Sevilla, Dani Alves, Batista, el rubio que tenía en el medio del campo. Ha fichado un montón de jugadores desconocidos y los ha vendido bastante bien. Digo en Sevilla porque es el number one. Ahora mismo nace eso. Bueno, Monchi. Decía Antonio Fernández, este que tuvimos aquí, el Perla Este, el director deportivo, el Perla Este, que él había traído a Batista, a Dani Alves, lo había descubierto él. Estaba allí en Brasil, como hay unos cuantos, y luego Monchi fue el que decidió y tal y cual. Pero vamos, que él vino aquí, y aquí no trajo a nadie. ¿Aquí qué va a traer? Cero. Bueno, el único que trajo que dijo que Isco iba a ser de los mejores jugadores que había en España. Sí, pero ¿tú sabes quién firma Isco? ¿Quién? Gunn. Gunn lo vio en un partido de la selección, en sub-19 o uno de estos, y dijo, ostras, qué jugador este. Este es donde eligieron, no desde Málaga. ¿Cuánto vale? Eso. ¿Qué trajo? Porque vamos, para traer a Batista e irte a la Roma, que estaba allí, y hablar con Batista. Desahuciado. Puedes ir tú perfectamente, ¿eh? Para hablar con Joaquín, que estaba como loco por venirse del Valencia. Y pagarle dos kilos y medio de billetes, vamos, para traer a Enzo Maresca, que también lo conocían, también eso lo hacemos tú y yo, ¿no? O cualquiera de nosotros, creo yo. Y con la cartera llena. Vamos. Lo que tiene que... Con dos millones y pico de euros ya a su edad. Exactamente. Un director deportivo lo que tiene que hacer es ir a pegar palos por ahí a cualquier liga y mirar y ver, y tres jugadores. Porque para tres jugadores contrastados ya los trae un Valnyster Roy, eso lo traigo yo. Te doy seis millones de euros y, bueno, ya te vendo ya la película un poco, ¿me entiendes? No, que son... Que es que ha habido mucha tela aquí, Carlos. Miriam, Javi y Martín. Mucha tela, mucha tela. Mucho derroche de mucho dinero. ¿Y la tela que queda? Y la tela que queda todavía en salir. Seguro que sale mucho más. ¿Y qué hacemos con Roberto Chen? Mira, 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 Miriam. Lo que estaba haciendo en Panamá. Está con la selección de Panamá. Me parece un buen futbolista, ¿eh? Es un buen jugador, ¿eh? Un buen jugador. Y el cuerpo técnico cree bastante en él. Lo que pasa es que quieren que... Rodarle y tal. Mira, mira. Ahí está en Panamá milando. Mírale. ¿Cuál es? ¿Tú cuál crees? Hace poco vi una foto de ahí. Le vi unos pelos de pelotas. ¿El segundo por la derecha? ¿Esta foto es reciente? Sí, hace poquito. Son jóvenes. Es que yo vi una foto la semana pasada y tenía unos pelos así. Bueno, y ha vuelto a jugar, ¿eh? Ha vuelto a jugar después de 10 meses. Ha jugado contra... Se ve contento. Hombre, después de romperse la rodilla y tal. Pablo ha tenido una elección muy... Ha tenido 20 años, ¿no? Es muy jovencito, 20 años. Después, mira. Ha vuelto a jugar después de 10 meses. Se rompió el ligamento aquí en un entrenamiento y jugó Panamá contra Ecuador. Partido amistoso, 1-1. Salió tras el descanso y luego salió en el segundo partido disputado en Ecuador. Ahí palmaron 4-0 y jugó de titular. Y jugó de lateral derecho. Hay Roberto Chen, que no es su... su demarcación preferida. Pero bueno, ahí está el chaval. No, que vaya cogiendo minutos, ¿no? Que le hace falta... Que este año no ha jugado nada y que coja confianza y a ver si para el año que viene podemos tenerlo con nosotros. Lo quieren ceder. Lo quieren ceder. Pero bueno, con los centrales como está ahora el Málaga de centrales, Filipenco. Bueno, por cierto, que Filipenco va a jugar de titular el domingo contra España. En Bielorrusia, ¿eh? Lo vamos a ver por fin. Solo un ratito, nada más. Jugó, jugó ayer, me parece, jugó contra Rusia, 4-2, perdió Bielorrusia en un amistoso. Jugó, me parece, sesenta y tantos minutos. Pero vamos, los centrales. Fabio, Fabio, mira cómo está Fabio, de la espalda. un problema que tiene. Me gusta. Buen jugador también. También es el que más me gusta sacar la espalda. Otro que vino regular también con la espalda mal. Le dice, me gusta. No es mal jugador, saca el balón jugador de atrás, pero tampoco tiene... Pero si no tiene continuidad. No, no juega. Si es que está lesionado constantemente y la operación de la espalda y tal. Como eso, como eso, muchas cosas. Como eso, muchas cosas. Más cosas que quieras comentar. Miriam, hoy no te has traído la cuartilla. Cuando vas a la radio, te traes la cuartilla. Me gusta tenerla delante para ir recordando, no quedarme en blanco. Yo sobre los jugadores he hecho, que estamos comentando ahora, es que es una pena. Han venido y no han tenido la oportunidad de jugar con el Málaga. No lo hemos podido ver ni a Fabio, ni a Chen. Yo me gustaría porque lo que sabemos de ellos, la información que tenemos, los vídeos que hemos visto, son buenos jugadores. Si juegan con sus selecciones, como Chen o Filipenko, a lo mejor podrían hacer un buen papel en el equipo, pero no hemos tenido la oportunidad de verlo. Otra cosa, vamos a ver imágenes ahora de jugadores de Castillejo. Vamos a hablar de Javi Gracia, este llamado Limpeco, que yo no lo tengo seguro tampoco que esté aquí. Cuidado, son tres millones de euros. Son tres millones de euros lo que tiene que pagar el Olimpeco y en verdad ha preguntado su situación porque no tiene entrenador. Y es un hombre que ya estuvo en Grecia, lo ha hecho bien. Yo creo que lo ha hecho bien esta temporada en el Málaga con el equipo que ha tenido. Pues mira, ahí vemos a Samu Castillejo, vuelvo a repetir, que el Villarreal está como loco por pescar aquí y ofrece entre 11 y 12 millones por los dos Samus. Que son los dos jugadores, sobre todo Samu García, que tiene una calidad impresionante. Y este igual, está irrumpido desde la cantera y ha hecho una grandísima temporada. Las cosas como son, también el chaval. Es que el Málaga tiene otro fallo también ahí en decir, pongo un precio sobre mi jugador y de ahí que no se baje. No, la cláusula, 20 millones. Pues de ahí que no se baje y si no, pues me lo quedo. Eso es lo que hay, la cláusula. Javi, gracias. Yo creo que si se le puede achacar algún fallo ha sido que a lo mejor la segunda vuelta no ha sabido motivar al equipo lo suficiente, ¿no? Es que no sé a quién se le puede echar la culpa de la segunda vuelta, pero evidentemente el entrenador, yo creo que tiene que ser una parte importante en eso. Pero yo estoy contenta y a mí no me gustaría que se fuera, la verdad. Un entrenador trabajador de cantera. Javi, gracias. Lo del Olimpiaco, ¿cómo lo veis? A mí no me gustaría que se fuera, porque yo creo que es un entrenador que puede sentar las bases de lo que es un buen Málaga en los próximos años. Porque además cuando estaban saliendo las imágenes de Chen y demás, yo es que pienso que tenemos una base de plantilla bastante buena para el futuro. Creo que son jóvenes con bastante proyección y que en la plantilla también tenemos jugadores veteranos como Duda, como Wellington, que pueden ayudar a esos jugadores a dar ese salto definitivo para hacerse un nombre en el fútbol y para estar unos cuantos añitos en el Málaga a buen nivel. Y yo creo que ese Málaga no puede estar mejor capitaneado que por Javi, gracias. Me parece un tío muy trabajador, muy humilde, que sabe conectar con los jugadores. Y bueno, aunque es cierto que no hemos tenido una segunda vuelta nada buena, pero bueno, también me gustaría recuperar un poquito algo de lo que se había dicho antes, de los fichajes que había dicho él y demás. Que sinceramente pienso que este año se ha fichado bien lo que pasa es que al final los jugadores por lo que sea no han rendido. Entonces sí son jugadores que creo que necesitan todavía su continuidad aquí y podemos ver un buen Málaga en el futuro. Con Javi Gracia, por supuesto, yo creo que es un pilar muy importante en el Málaga. ¿Tú cómo ves lo de Javi Gracia? Yo espero que no se vaya, que se quede aquí, pero si viene un equipo dando la manteca, que es la que manda. Son tres millones, como venga con los tres millones y se quiere ir, se marcha. Claro, porque él aquí no se lo cobrará, pero el presupuesto del Málaga ahora mismo es súper bajo y si viene un equipo y le da, le doblan la ficha y encima paga lo que vale, yo creo que la hora es contada. No, no, seguro, seguro. Yo creo que Javi Gracia ha hecho un gran papel este año, una primera vuelta sobresaliente, yo creo que inapelable, ¿no? Luego también perdió a Antunes en la banda izquierda y creo que eso se ha notado, hemos hablado poco esta temporada de eso, siempre hemos tenido a Boca, a mí Boca es un jugador que me gusta, pero sí sabemos que él defensivamente tiene algunas carencias también y creo que también ha influido eso. Ha tenido que acercar los encajes de Bolivia. Claro, sobre todo a partir de enero. Ha jugado también Miguel Torre, otro día tal, siempre estábamos un poquillo, hemos pasado a tener tres laterales izquierdos con Casado también que se fue a la Almería a tener uno y luego, claro, el equipo al final pues se resiente y en defensa la segunda vuelta ha estado bastante regular. Pero bueno, yo creo que Javi Gracia ha hecho un buen papel este año y merece todo el crédito del mundo para continuar, si puede ser, un par de años más mínimo. Miriam, pues yo... ¿A ti te ha gustado o no te ha gustado? A mí me ha gustado y yo por mí ojalá que no se fuese, a pesar de lo que comentaba antes de la segunda vuelta y lo que decíamos de los fichajes de este año que habían sido bastante buenos, yo estoy súper contenta con Rosales, por ejemplo, Boca también me gustó, Torres, yo es que realmente creo que podíamos haber aspirado este año... Yo veía la Champions, o sea, por lo menos la UEFA seguro, pero después de la primera vuelta yo realmente creía. De los peores años de la primera división de España, vamos, de los peores, peores, peores que no había nivel. ¿Se salva con cuánto? ¿Con 35? Me parece que ha sido, ¿no? Con 34, 35 puntos salva. La temporada horrible fue la de Muñiz que se salvó el Málaga con 37, o sea que esta le ha ganado, ¿eh? Le ha ganado, ¿eh? Le ha ganado. Está ha sido para mí de las peores, es que la gente dice que Málaga es un papelón, no, los otros equipos no han hecho nada. No, hicimos una buena primera vuelta, en la segunda vuelta hemos tenido 12 oportunidades para ganar un partido y hemos ganado uno contra la Almería, al final hemos fastidido al vecino. pero que este año la Liga Española ha sido de un nivel bastante flojo, es cierto, porque a pesar de la segunda vuelta que hemos hecho hemos estado peleando por entrar en Europa casi hasta el final. dos oportunidades. Entre los de arriba y los de abajo. Al que has podido pelear hasta el Villarreal, si llegas a ganar en Villarreal, te metes en la Europa League, si no hemos tenido en Villarreal. Todos, hasta el último partido hemos tenido oportunidad. Porque hubieras quedado por delante y a falta de esa jornada última estabas un punto por encima del Athletic y, vamos, yo te digo que el Málaga-Sevilla, si el Málaga le hace falta ganar, el Málaga hubiera sido como el partido, que el Sevilla fue superior, pero por seguro. ¿Cómo lo que con el Sevilla ve allí en Sevilla? No, 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 no sé por dónde va, pero no por eso, sino que el Málaga hubiera puesto ahí todo, todo, absolutamente todo. Lo de Wellington también fue duro y a partir de ahí, si el Sevilla quiere, hubiera metido cinco. Entonces sí que nos hubiéramos ido ya, pero con la cara partida. Con la cara partida. Anrabat, ¿qué creéis? ¿Se queda o no se queda? ¿Pagan o no pagan? Yo creo que pagan. ¿Hay que pagar antes del final de mes, una parte? Yo creo que pagan. A ver todos los años, al día tal, tienen que pagar. Creo que pagan, es el ser o no ser del Málaga y pagan. Es verdad, en el filo de la navaja siempre. Eso es otra cosa que digan, tenemos que comprar, no sé qué, no, es ser o no ser. Con ese dinero, el ser o no ser, y van a pagar. Porque no hay utopía para que se tengan que correr. Yo creo que sí, con todo lo que se ha luchado para conseguir ese contrato, que al final por lo visto fue el mismo el que dijo que el que negoció un poco así para poder quedarse, yo creo que después de eso ya seguro que paga, seguro que se pierde. Pero... Bueno, esperemos, esperemos. Y si ahora dicen Rafa que no se quiere quedar, bueno, esto, qué incertidumbre hay, 6-2-Satac, que era mi mano derecha, mi interlocutor, fíjate el equipo que va a quedar, van a vender, ahora que... Pero tiene un contrato firmado, ahí no hay más que rascar. Tiene un contrato firmado. Un fardo menos, un fardo menos. no quería, joder, nos cerramos. El problema es eso que venga una oferta de fuera y como estamos en este impact, digamos, hasta el mes de julio, pues cualquiera puede salir, pero bueno, yo creo que como casi todos los, pero tampoco tenemos que hacer un, digamos, un apocalipsis de cada nota que sale, ¿no? Oye, me gustaría que... El tema este de los porteros, Kameni Ochoa, a ver, Miriam, que tú... Yo desde el minuto cero sé que Ochoa no va a Lunduera. ¿Así? ¿De claro? Así de claro. ¿Por qué? Yo no lo hubiera ni fichado. Pero no te fíes del partido de la Fiorentina en el Costa del Sol. No, 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 yo no lo hubiera fichado. Y yo, no sé si te lo dije a ti, pero a varios periodistas se lo dije. No lo hubiera fichado. Si tú te pones a mirar bien los partidos del Mundial, paradón, 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 no hace ni uno. Al burto todo. Pero volar, ¿dónde vuelo a hacer, hombre? Yo soy sincero, no hubiera fichado. Y luego, cuando viene, me preocupo, digo, a ver si estoy equivocado. Y toda la información que tengo es toda negativa. Hombre, detrás de él lo que hay es muy negativo porque la información que se da o bueno, los tuits o la gente lo que dice o su representante es todo tan negativo que es que se te quitan las ganas de ver a este hombre. Pero yo realmente estaba muy ilusionada con él, lo veía, yo no opino como él, creo que es un buen portero. A lo mejor alguna palabra ha sido así un poco más suerte, pero a mí me gustaba. Yo lo que he visto de él sí me gustaba y me hubiera gustado mucho verlo esta temporada más. De hecho, yo soy de las que opinaba que tenía que haber rotado los porteros. Ahora, tengo muy claro que la calidad humana de él... ¿Cuándo lo rotan? ¿Qué competiciones? El portero tiene que tener continuidad. A lo mejor lo tenía que haber puesto en los últimos partidos de Liga. Ahora que ya estaba el mal agateado de la mano de Dios, pero yo no soy... El portero tiene que estar siempre el mismo. Hombre, rotar en la Liga es difícil, miren, eso no se puede hacer. La Copa estaba bien lo que ha hecho, eso estuvo bien. Pero lo han hecho varios equipos, el Real Madrid, por ejemplo, ha rotado a sus porteros. Bueno, ha jugado aquí los nevapelos porque se lo estaba cepillando la prensa. Aunque sea dos partidos, pero es que no hemos podido verlo. A mí me hubiera gustado verlo, pero también digo que Kameni se lo había ganado el puesto, no tenía motivos para quitarlo y me parece buen portero y buena persona. Que es que no quiero que se piense de que yo con esto defienda a Ochoa porque para mí lo que hay detrás de Ochoa y lo que es Edeo Ochoa no me gusta. Hablo como portero. Mejor portero del Mundial o paradones que se hacía, no sé qué, de bajar a segunda división. Equipos de muchísimos nombres sin portero y nadie lo ficha. Algo tiene. Y va el Mala que se lo trae. Algo tendrá. ¿Quién te cree que el Mala que ha pegado un pelotazo a ver si tiene cartel y le dice si se lo lleva en este verano? Yo creo que sí, que no se quedará. Han esperado a ver desde 6 o 7 meses que está valenciado para ficharlo. El problema es que pueden salir los dos. Espérate, el problema es que si sale uno u otro, yo creo, espérate que puede salir Kameni, también. Cuidado. Pero bueno, ya puede salir Kameni pagando. Hombre, totalmente, pero ¿pagando o condonando la deuda? O agarparatando. Agarparatando, señor. Condonando la deuda de todo lo que deben. Martín, ¿tú qué crees? Pero si sigue Gracia, dicen que Ochoa nada, ¿no? Yo no soy, no pienso tampoco como él, pero tampoco como Miriam. Yo creo que Ochoa llegó más que nada porque se ganó un buen nombre en el Mundial y parecía que en principio el nombre ilusionaba un poquito. Ahora, yo sí que soy de la opinión de que desde México se ha vendido a Ochoa como el quinto mejor portero del mundo cuando para nada. Yo creo que es la realidad. En mi opinión es muy inferior a Kameni. Además que a Kameni le tenemos un cariño especial porque desde que llegó a la sombra de Willy Caballero siempre nunca hizo un mal gesto. Dicen que es justo lo contrario que ha hecho Ochoa en el vestuario, ¿no crees? No jugó y la tomó con el que menos culpa tenía que al fin y al cabo aquí están todos para luchar el puesto. A mí me gustaría que se quedase Kameni porque me parece que profesionales como él no abundan en el mundo del fútbol y además ha hecho una temporada muy buena. ¿Me hubiera gustado ver a Ochoa? Bueno, no lo sé. Ya lo vimos en Copa y no sé, tampoco en mi opinión fue tan... En Copa no lo hizo mal tampoco. No, no. No lo hizo mal pero no sé. ¿Será que se creó un halo de espectación alrededor suyo que al final... Pero es normal pero es que todo esto viene a raíz de que Kameni iba a salir y va a salir. Lo que pasa es que lo que no sé y por eso firman a Ochoa. Se le pone a tiro a Ochoa, un mundialista, sin equipo, tal, y se le pone a tiro. Y a Ochoa le dicen que va a ser titular porque a Kameni le iban a rescindir el contrato y le iban a meter como a Pedro León iban a hacer, como a Pedro León del Getafe, de ese estilo. Lo que pasa es que lo que no se esperaba a los dirigentes de Malaga dijera me rebajo el sueldo y renovamos y me ponéis dos temporadas más o tres. Eso es lo que no se esperaba. Yo creo que a todos nos sorprendió el primer partido el debut de Kameni, ¿no? Lo que pasa es que, vamos, yo a Kameni le estoy súper agradecido porque aparte me parece aparte de ser un buen futbolista y buen portero me parece una persona pues muy carismática y que ha demostrado ante situaciones complicadas pues su dote y su personalidad. Ochoa es verdad que todos pensábamos que iba a ser titular antes de empezar porque yo creo que hasta en pretemporada fue el portero más el que utilizó más Javi Gracia. Lo que pasa es que la gente con el troféu de Costa del Sur con la Fiorentina ahí que pegó dos cantazos, Ochoa y ya la gente empezó ¡Uh! ¿Tiene ficha alta Ochoa? Sí, claro, vino libre. Yo me la quitaba, una menos. Pero es que el Málaga tiene fichas altas. Hay porteros en primera división por cuatro dólares. Está bien que haya dos porteros de calidad para que uno no se duerma y tal y cual, pero tener dos porteros así, que no se habla, que uno al otro en el otro o te quedas con uno o te quedas con el otro y yo por ejemplo pues traigo otro portero en segunda división y en primera hay algunos porteros muy buenos y si no traigo pongo a Paul que para eso lo cedieron al palo que es un buenísimo portero muy buen portero y también le puede hacer sombra pero tener dos porteros ahí, mira, ya se vio con Pellegrini Cameni y Güell y Caballero fíjate. Ellos ficharon a Ochoa porque Caballero hizo aquí la marcha de Caballero hizo mucho daño y Ochoa hizo un buen mundial todo el mundo hablaba de Ochoa cómo podemos callar esto trayendo a uno que es medio medio y es que desde el minuto cero la información que tengo es negativa no las cogía ni volando sin querer quitarle mérito a Cameni Cameni se rebajó la ficha que en realidad lo que hizo fue la misma cantidad de dinero alargarla el doble de tiempo pero es que ese hombre no tenía o sea, no estaba jugando dónde se va a ir un señor que lleva dos años en un banquillo sin querer quitarle mérito a ver pero que ese hombre dijo vale, ahora viene Ochoa y me quedan lo que me queda de contrato sentado en un banquillo y cuando salga de aquí cuatro años sin jugar no me va a ficha nadie y no tengo futuro en el fútbol pues, ¿qué hay que hacer? ¿la ficha la dividimos en más tiempo? pues más tiempo sin querer quitarle mérito tampoco lo veo yo tan así pues ahí he terminado oye, conocéis a una cantante que se llama Virginia Elosegui es malagueña ah, pues no lo conozco ¿nunca la habéis escuchado? no, a mí me gusta la música ¿en serio? no, en serio, ¿las he escuchado? ¿no sabéis quién es Virgen? bueno, pues canta muy bien fíjate que es número uno en cadena dial y toda esta historia y además en esto que hace la cadena ser de actúa que ahora lo hace el 19 y el 20 de junio en la Plaza de la Marina en el Paseo del Parque bueno, ahí van muchos artistas bueno, gente que quiere darse a conocer y presenta bueno, no solo cantantes sino que hay pintores bueno, salió de allí y fíjate le han hecho una entrevista en la Liga de Fútbol Profesional que quiere componerle un himno al Málaga habla de muchas cosas vamos a escuchar a Virginia López mi disco tiene 12 canciones compuestas por mí en letras y música y habla sobre todo habla del amor las canciones son para mí yo necesito componer necesito escribir y son cosas que yo siento o que yo vivo me quedaría con todas no puedo quitar ninguna pero quizás la más significativa o está siendo más significativa este regalaría porque ha sido mi primer single pues a mi equipo del Málaga ya que me lo dicen le compondría una canción por ejemplo me encantaría componerle un himno al Málaga ¿por qué no? pues Cristiano yo creo que sería un poco el hecho latino más o menos y pero y Messi yo creo que es un poquito más más tímido ¿no? y podría ser un pop pop melódico quizás me gustan los dos creo que los dos son tienen cosas diferentes y muy buenas pero me tengo que quedar con el que más goles ha marcado y es Cristiano así que me quedo con él pues ficharía quizás yo haría volver a a Isco a Isco que me encanta y y y y y muy grande pero bueno las cosas se dieron así así que están así pues subiría a Samu Castillejo del Málaga me me transmiten muchas cosas positivas este jugador porque además cuando yo trabajaba en el bar él venía muchísimo a comer allí y cuando él no estaba en el equipo del Málaga bueno estaba en la cantera de pequeña mi padre ha sido una persona que que me ha inculcado el mundo del 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 fútbol y y desde chiquitita siempre me ha gustado y como ya te he dicho yo intercambiaba las estampitas con era la única chica rodeada de chicos y y con mi álbum de la liga pues yo iba rellenando y iba intercambiando estampitas con los con los chicos entonces en ese tiempo me sabía todos los nombres de los jugadores en qué equipo estaba cada uno y bueno era inmortal así Virginia la tiene del Málaga Miriam como tú aquí está como tiene que ser bueno casi un placer tener alguna cosa más que no se te quede nada en el tintero para el miércoles Carlos muchísimas gracias espero que hayas disfrutado un ratito siempre viene bien llena el espíritu un poquito del Málaga de tu equipo no tanto Barcelona y tanto Real Madrid ya no han dado mucho este fin de semana el otro día no hubo tanto festival vallaron la fuente de las tres gracias pero yo no vi allí a nadie mira que pasé por allí yo pasé también por allí del centro y en algo hemos ganado sí, sí ya hemos ganado en algo estaban bastante limpias no se enfociaron con otros colores hemos ganado en eso y que bueno ha sido de las finales que menos ha visto la gente 7 millones el año pasado la del Atlético de Madrid y el Real Madrid fueron 12 y pico o sea que por algo será algo pasará los dos malos del centro estaban petados y nadie estaba viendo el fútbol nada estaba todo el mundo por ahí unos comiendo helados eso también es verdad Miriam muchísimas gracias gracias a vosotros por invitarme aquí nos tienes para lo que necesites ya haremos otra ya haremos otra cuando queráis hablar de los abonos bueno espérate que no hemos hablado de los abonos antes de despediros yo quiero uy es que esto es un tema espinoso pero espinoso que te cuente Martín Javi que fue el otro día a la Caixa y lo que le dijeron Martín cuenta o a las Caixas tres sucursales visites tres en ninguna sabían de qué les estaba hablando en dos de ellas pero como que que no sabían que allí se podía renovar el abono o que bueno yo llego pregunto sobre la financiación del abono me ponen unas caras raras empiezan a buscar papeles y por lo visto ahí le apareció un papel todo era leído todo leído allí nadie sabía de explicarme nada más digo bueno pero yo es que vengo preguntando por la financiación a nueve meses nueve meses no no si con Fincosum Fincosum si la financiera vuestra Fincosum nada llegué a mi casa lo intenté hacer por internet eso fue el viernes bueno pues hoy lunes sigo sin poder renovar el abono ninguno de los dos abonos madre mía en eso estamos hablando del Málaga y no estamos todos los del Málaga bueno y la gran animación como va con el tema bastante bien oye hoy hemos empezado el día si en cuanto esperéis llegar la próxima temporada año pasado éramos 600 y en 12 y 101 hemos triunfado he visto el fanjuez 600 no es ni más mira ¿tú has renovado el carnet? yo todavía no aprovecha que de aquí al 4 de julio no lo renueva con todo esto que hay que hacer yo ya he hecho las cuestiones que tenía que hacer que es pedirle el dinero a mi padre mi padre se va a encargar de pagar los 4 abonos que tenemos nosotros y nosotros se lo iremos pagando a él preferimos al ligero que llevan intereses al ligero que mi padre no mi padre no gracias a Dios él todavía un padre buen jugador ¿tu padre fue jugador? mi padre fue portero hablábamos de portero mi padre Luis Atencia jugaba en el equipo de mi barrio cuando yo era chiquitillo no jugaba cuando ya te estaba retirando es cierto bueno así es que después jugó más sin empeño más pero yo jugaba en Olot y mi padre ha jugado de portero en el Coim en el Alaurín un porterazo contra los el último partido así yo que yo recuerdo más de mi padre fue contra los veteranos del Real Madrid que él jugó pero llevó a jugar en el Málaga no en el Málaga no pero bueno es del Málaga el Málaga nadie es profeta en su tierra no no qué va a hacer bueno algunos tienen suerte otros no tienen suerte esto ya sabes Carlos ¿tú has renovado o no? yo sí Martín ve lo han conseguido Martín déjeme que tiene el taco yo no tengo taco yo tengo que adaptarlo pero Martín tú que has estado en esto explícale a la gente del Málaga que se dedica a este tema de lo de marketing con el tema de los abonados explícale de verdad las dificultades que hay porque han quitado lo de la renovación automática que no lo logro entender que eso era lo más fácil y mejor para la gente y ahora lo han enrollado todo embrollado explícale tiene la cámara esa blanca explícale señores del Málaga que así no vamos señores del Málaga club de fútbol no toquemos lo que funciona por favor sí la financiación el pago del abono en cuatro plazos estaba perfecto no lo toquen pónganlo otra vez ya está se acabó a ver por dónde a ver por dónde sale todo esto hasta el 4 de julio para renovar los 23.000 socios o abonados ni por asombro y como la incertidumbre que hay pero aún así de verdad yo les invito hay que estar con el Málaga con el club de tu ciudad ya esté en primera en tercera o en quinta regional que aquí hemos vivido absolutamente de todo y por lo tanto el Málaga es el Málaga no hay más es un sentimiento no hay otra cosa tanto Madrid tanto Barcelona Carlos totalmente yo creo que sí vamos a ser 20.000 yo creo que al final nos lo van a hacer pasar canutas pero es que 20.000 es una cifra irrisoria para una ciudad como Málaga tiene 2 millones de habitantes Málaga y provincias y el estadio que tenemos también el pequeñito son 30.000 que tenía que haber 30.000 claro mínimo tenía que haber 30.000 que los que caben en el estadio bueno casi un placer a los 4 muchísimas gracias gracias a ti a ti que hagan muchos socios ahí en la gran animación lo intentaremos ah bueno a ti que te gusta la comida que ahora va a ginase un poquito ¿te gusta la comida asiática o no? bueno la que más es que aquí la que te hace Antonio a Miriam si le gusta la comida asiática ¿tú has ido al WOD? no he oído ¿nunca has ido a un WOD directo? pues no vaya hay 5 establecimientos tiene 3 en Málaga y uno está por ahí por la radio entre a ti no sé y 2 en la zona de Renfe Martín ha sido ¿no? se come muy bien nada cero mira que te vas por ahí a Tailandia y a todos estos sitios pues tiene de todo buffet libre tiene de todo comida asiática miremos a pausa que tenemos baloncesto madre mía dos partidos se la juega el miércoles habrá que ir el miércoles no allí habrá que apoyarlo apoyarlo porque a ver si forzan el cuarto partido esperemos esperemos que volvemos de inmediato no se vayan pero a ¡Gracias!